Y arrancamos este segundo bloque advirtiéndole que tenemos todas las respuestas a todas las dudas que son muchas con María Montero a quien anteriormente he llamado yo María León seguramente porque me recuerda a la actriz, es tan guapa como ella, pero bueno creo que le da sopa con ondas en su información y su análisis. También con Juan de Dios estamos en el día de hoy y con Juan Carlos Bermejo. Vamos a saludar como les decía anteriormente hoy a Jesús Ángel Rojo no solamente para buscar su opinión que tengo para mí naturalmente, que ustedes quieren escuchar sobre un día para la historia, sino también para que nos cuente su particular experiencia hoy en los juzgados de Plaza de Castilla. Él se ha personado como letrado. Hola, buenas noches María José. Hola, buenas noches. Quería sobre todo que nos comentaras qué hay entre estos dos vídeos que yo quiero compartir con los telespectadores. El primer vídeo es el responsable, el titular de este programa llegando a los juzgados de Plaza de Castilla. Aquí tenemos el vídeo. Y ahora quiero por favor que observen este segundo vídeo. Por favor, obsérvenlo con detenimiento. Vemos a Jesús Ángel Rojo rodeado de policías. Ahí se acerca también el abogado José María Pardo con quien hemos hablado anteriormente. Bien, muchas gracias por observar estos dos vídeos porque me gustaría preguntarle a Jesús Ángel Rojo que nos explicara qué ha pasado hoy, 5 de julio, entre estos dos vídeos que hemos compartido en los juzgados de la Plaza de Castilla. Yo he personado como abogado, como abogado del ejercicio que estoy, asesorando a una de las partes y acompañando a una de las partes. Cuando hemos llegado a las inmediaciones de Plaza de Castilla, pues hemos visto una actitud muy agresiva por parte de la policía que estaba allí, sobre todo de los cuerpos de seguridad del Estado, en el sentido de que desde el minuto uno ha habido una presión, una persecución, que a todas luces estaba fuera de lugar, en el sentido de que estábamos en la vía pública y nos estaban empujando hacia un lugar, hacia otro lugar. No nos dejaban acceder a la zona de prensa para hacer las declaraciones oportunas, enseñándole las acreditaciones oportunas, no solo como abogado que estábamos de alguna forma aconsejando a una de las partes, sino en el sentido de que parecía que había unas órdenes de intentar que la gente no estuviera allí. De hecho, había más policía que manifestantes en las inmediaciones de Plaza de Castilla. Es lamentable ver que se utilicen tantos recursos del Estado como se han utilizado. Hemos visto muchísimas lecheras allí, muchísimos policías de uniforme. También hemos visto lo que es la policía secreta, servicios de seguridad de Moncloa, etcétera. Un gasto terrible para que una señora se presente allí y se saque de la manga que no ha sido notificada por una querella. Si esto le pasa a cualquiera de los comunes, seguramente le meten un puro directamente. Hemos visto luego cómo Begoña Gómez, cuando llega a los juzgados, o directamente tiene que subir al juzgado 41, sale del ascensor a toda velocidad, que imagino que es una imagen que hemos sacado en exclusiva, que cuando entra junto, cuando va a declarar ante el juez... Ahora vamos a ver todas esas imágenes, Jesús Ángel, en un vídeo que se ha editado con algunos momentos muy singulares. Exactamente. Pues si ves ese momento, es increíble que llega a 15 minutos tarde. Vamos a ofrecerlo porque también lo tenemos con una pieza suelta. Sí, pero déjame que te lo explique porque es que esto es muy importante. Ha llegado 15 minutos tarde, ha entrado directamente a los juzgados. Cualquier persona que haya ido a los juzgados, lo primero que tiene que estar allí es previamente 15 minutos antes, un funcionario público le va a pedir la documentación o el DNI y esperando allí tendría que entrar. Lo que hemos visto, no solo que ha entrado directamente a la declaración del juez, han echado a los abogados para que ella hable, luego ha habido una actitud cuando un imputado declara, tiene que declarar de pie y ella se ha sentado de piernas cruzadas. En definitiva, hemos visto que se creen que España es suya, que hay una doble justicia y si eso le hubiera pasado a cualquiera de los mortales, directamente hubiera sufrido las consecuencias jurídicas que eso corresponde. En definitiva, lo que estamos viendo es la actitud prepotente de una señora que junto a su marido se creen que son dueños del país, que todas las instituciones del país tienen que estar a su disposición y que se han sacado de la manca, que no han recibido una querella y que no estaban notificados de esa querella y que no saben de quién se acusan, cuando todo el mundo, todo el mundo que estaba allí sabía perfectamente por qué Begoña estaba imputada y ella perfectamente. Bueno, la verdad que el juez peinado ha sido muy inteligente porque, para no cometer ningún error procesal, dice no me importa, se lo vuelvo a notificar y usted viene el día 19. Y una pregunta como letrado, que es como efectivamente has accedido hoy a los juzgados de Plaza de Castilla como letrado y además con justicia europea. Esto no es alargar una condena, nunca mejor dicho. Es decir, ¿qué interés puede haber en aplazar hasta el 19 de julio un momento que se está llevando lógicamente la imagen pública de la Moncloa? ¿Por qué arriesgar? Es una pregunta que te hago como letrado, como abogado, Jesús Ángel. Hombre, yo creo que lo que han pretendido es buscar cualquier excusa, porque hay una cosa muy importante. Cuando le notifican a Begoña Gómez, no se lo notifican directamente a ella, se lo notifican a su jefa de seguridad en Moncloa. Las notificaciones tienen que ser personales. Y sobre esa trampa, que ellos la han organizado muy bien, la han intentado preparar una trampa al juez peinado. En el sentido de cuando se presentan allí, decir que a ellos no se les ha notificado ninguna querella, ninguna denuncia, etcétera. Eso es una trampa para ver si picaba el juez peinado y luego posteriormente poder denunciar algún vicio en el proceso. Por supuesto que es la procuradora o procurador de Begoña Gómez tiene todas las notificaciones, pero las notificaciones tienen que ser personales a la persona que es imputada. Como no fue personal, sino que lo cogió en su momento la directora de seguridad de Moncloa, pues han utilizado ese truco para luego intentar meter esa excusa de que hay un error en el procedimiento, de que hay una indefensión y que por sí. Claro, si no te han notificado la querella, ¿cómo te vas a defender? Eso es lo que han pretendido. Pero el juez peinado es verdad que mete algunas cesiones hacia Begoña Gómez, pero está actuando con mucho cuidado porque este procedimiento es un procedimiento que puede hacer caer a un gobierno. Hay multitud de indicios, no solo por el tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La clave aquí es la declaración también del rector, es el famoso software que Begoña Gómez presuntamente se apropia. Son los contratos fraudulentos que ella firma fuera de la ley de contratos y es una actitud de que se comportaba como si la coprotese fuera su cortijo. Me gustaría decirte una cosa, o sea, no solo cuando estamos arriba, no solo hemos sufrido persecución abajo con los policías uniformados. Arriba me he tenido que identificar como 30 veces. Eso es lo que a mí me constaba, era lo que quería que también comentaras porque me constaba que te has pasado identificándote toda la mañana. Vamos, un moreo de padre y muy señor mío. Exactamente, cuando han salido los medios de ultra izquierda, estos medios que, bueno, no dicen una verdad ni queriendo, se inventaban las noticias que nosotros habíamos llevado, dejado de llevar. Yo he ido con la persona que he ido y he ido en la condición que he ido. Me han pedido como 30 veces el carnet, estaba lleno de policía secreta, de miembros que se han comportado de una forma autoritaria en unos juzgados, en unos sitios públicos y una actitud que no he visto nunca en un juicio. O sea, cuando ha ido el señor Rajoy a declarar como testigo, no hubo ningún problema. Cuando fue la señora... La infanta. La infanta, no ha habido ningún problema. Tampoco. Mira, la clave es que del ascensor a entrar a la declaración, Begoña Gómez no ha tardado ni dos segundos. Es algo inaudito. Es un privilegio que se está actuando con esta señora y sobre todo la decana en este sentido. Se ha cubierto de gloria, sí. Tendría que haber actuado de una forma más igualitaria como actúa con el resto de los mortales. Pues la verdad es que suscribimos desde luego esas palabras. 5 de julio lo ha dicho Jesús Ángel Rojo, un día que puede tumbar, con una causa que puede tumbar un gobierno. Muchas gracias por estar en este tu programa. Me consta que se está comiendo las uñas Jesús Ángel Rojo porque aquí este viernes sí querrías tú estar aquí. Hombre, yo creo que ha sido un día muy importante, sobre todo porque toda la resistencia civil hoy ha demostrado su fuerza y ha puesto contra las cuerdas a un gobierno, como dice mi ley, donde esa calaña corrupta tiene a la mujer imputada. En definitiva, hoy la sociedad civil se ha movido para defender sus derechos ante el parálisis, la parálisis general de los que tendrían que estar defendiendo los intereses de todos los españoles. Vaya sorpresa que les he dado a los seguidores de Jesús Ángel Rojo un viernes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, una guinda con puntos suspensivos porque el 19 más, creo que no cae en viernes, te vas a alegrar Jesús Ángel. Un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo. Y vamos a ver un vídeo que resume algunos de los momentos. Y vamos a ver un vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Libertad! ¡Libertad! ¡El PSOE! ¡Manos arriba! ¡Esto es el 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 PSOE! Todo es corrupción y entonces hay que tratarlos como son. Y desde luego no puede tener diferencias con aquellos que han tenido también el mismo trato y que han tenido también que pasar por el mismo mal rato. Pero si eres corrupto y delinques tienes que ser tratado como tal. No te tienen por qué dar favoritismos ni entrar por el garaje ni nada. Ha habido acontecimientos mucho menos importantes y les han hecho pasar por el trago de pasar por el paseillo. Y esta gente que está actuando de una forma beneficiosa para sí misma, está claro que están dando un golpe de Estado, han copado todas las instituciones y están manejando todo su arte para beneficio personal. Así que sí que se merece ser juzgada y además que obligue a dimitir al presidente del gobierno. Bueno, ojalá que declare, pero me lo veo venir, que van a usar alguna argucia que ellos dirán que es legal para silenciarlo todo. Móviles, bajad los móviles, por favor. Una jornada que puede tumbar un gobierno. Me quedo con ese titular, ¿no? Sí, curiosamente... Las consecuencias que va a decir. La nueva vista es para el 19 de julio y hay que recordar que el 17 de julio Pedro Sánchez ha anunciado una ley de calidad democrática, lo cual quiere decir que quiere amordazar a la prensa libre. Eso lo va a anunciar el 17. Es decir, que el 19, pues yo estaba viendo las imágenes, el pueblo español estaba pegado al depósito de agua del canal de Isabel II, o sea, quiere decir que eso estaba 100, 150 o 200 metros más allá del juzgado. O sea, es como estar en otra parte ya de Madrid, a donde han empujado al pueblo español. No sé si ha habido gente también que, oye, que ha votado al PSOE y que está contento con estas artimañas y estos enjuagues y esta presunta corrupción, pero tampoco los hemos visto que los haya... Es una cosa curiosa, ¿no? Que gana, que tiene muchos votos y se le abarra en la calle, no se ve que la gente les quiera mucho, ¿no? Les apoye mucho. Hay como miedo a la población española. Y contesta a la reflexión que ha hecho Juan de Dios de Ávila. Bueno, yo creo que al PSOE le ha pasado factura toda esta historia, ¿no? Se ha visto en los últimos procesos electorales, salvo el catalán, que incluso a lo mejor le podía haber ido mejor, ¿no? Si no fuera por este tema. Hace ya muchos años que el PSOE ni es partido, ni es socialista, ni es obrero, ni es español, ya, eso lo sabemos todos. Y en contrapunto tenemos la aplastante victoria que ha tenido el Partido Laborista, ¿no? En Reino Unido. Y que, bueno, es verdad que por méritos de los Tories, ¿no? Que son un auténtico desastre. Pero porque, de alguna forma, han plasmado en la mesa recuperar lo que son, pues, la social democracia. Veremos si lo consiguen o lo hacen. Bien traído, porque además, naturalmente, este programa, que hoy como no podía ser de otra manera, son tantas, como decía Jesús Ángel Rojo hace unos minutos, tantas, las cosas que tenemos que compartir con todos ustedes, que nos falta tiempo en el programa, aunque naturalmente somos conscientes que la actualidad también nos marca otros asuntos a los cuales nos vamos a acercar. Seguidamente estamos esperando conectar con Acte Oír. Importante tener en cuenta toda la querella por la cual hoy ha echado balones fuera la, iba a decir yo, la presidenta otra vez, la mujer del presidente, también denominada la presidenta del partido. Sí, sí, totalmente. Yo creo que, pero bueno, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Hoy hemos visto cómo se ha apartado los medios de comunicación, se les ha impedido su libre ejercicio. Hemos visto cómo el jefe de seguridad de Moncloa parece que es el que gobernaba los juzgados de Plaza de Castilla. Es decir, esa intención de amordazar a la prensa libre y esa intención de controlar la justicia, hoy yo creo que ha quedado muy plasmada. Porque realmente han tomado los juzgados de Plaza de Castilla, han tomado las calles de Madrid, han impedido a los periodistas hacer su labor y bueno, pues, y además yo lo que no veo es ese calor popular. O sea, lo que no termino de ver es los votos, no parece que vaya conforme con el calor cuando salen a la calle de gente, oye, que pues que le diga, oye, bien hecho Begoña, eres una empresaria modélica. Pues no lo veo. María Montero, Juan Carlos Bermejo. Sí, bueno, aparte que lo de hoy es un hito histórico en la democracia. Es decir, nunca nadie, la mujer de un presidente de gobierno ha tenido que comparecer en ninguna causa judicial ni ha estado imputada por presunta corrupción y tráfico de influencias, que es lo que se está investigando en este momento. Quiero decir que hay una tensión después para la Moncloa, después estas imágenes, las que se van a empezar a ver después en cuanto las partes, como decía, las acusaciones populares accedan al vídeo con la imagen y con la comparecencia de Begoña Gómez, que ha estado a solas un rato con el juez y luego han podido entrar los ahogados de la acusación popular, donde el juez ha leído sus derechos, como nos han explicado las fuentes de la acusación popular y efectivamente, como está diciendo él, el difícil de julio tiene un plan de choque, el presidente de gobierno parece ser contra los periodistas, porque hay una ley europea que tiene que ver con el estatuto del periodista, pero parece ser que la transposición de esta ley europea a España que hace el presidente a lo mejor no coincide tanto con lo que debería ser, como pasó también con casi dos otros años que tardaron en hacer la transposición europea de la ley de denunciante de corrupción, de la ley de protección a la denunciante de corrupción y España fue de los últimos países europeos que incorporan estas transposiciones, es decir, siempre vamos a la cola en cosas que son muy importantes como denunciantes de corrupción y periodistas en este caso. Juan Carlos, verá mejor. Sí, vuelvo a decir, nos guste o no, además el personaje son quienes son hoy. Si comparamos esto, por ejemplo, en Estados Unidos, el servicio secreto, que podría ser el jefe de Moncloa, a donde va la primera dama va en el servicio secreto, el hombre de negro esos y limpian todo por donde va pasando. Es que es así, es así, nos guste o no nos guste. Y punto. Y luego, además, yo digo que los que están ahí son pacíficos, pero otros no son tan pacíficos. Siempre hay algún de estos. Y segundo, el tema del juez, insisto, yo creo que el juez este no le ha quedado más narices que suspender eso y punto. Dice la señora Alegría, que es un cascabel, perdón, que no hay nada. Y además, acusa, acte oír, está con nosotros Javier Pérez Roldán, tiene mucho que decir al respecto y para hablarnos del contenido de esa querella o qué ha pasado a consecuencia de esa querella, la señora del presidente ha decidido no declarar. Vamos a escuchar a Pilar Alegría. Bueno, yo lo primero que le diría es que resulta absolutamente incomprensible que una denuncia falsa haya llegado tan lejos. Porque lo que conocemos a día de hoy es que hay una denuncia falsa que además se ejecutó por parte de dos organizaciones, que son las dos organizaciones más ultras y oscuras que en este momento existen. Yo iba a ir a declarar una mujer que en estos momentos y todavía a estas fechas no sabe de qué se le acusa. Javier Pérez Roldán, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué podemos decir a la señora Alegría, a estas castañuelas que pretende alegrar la vida? Les está acusando de decir mentiras, vamos. Claro, además de mentiras, que son mentiras, son incoherencias por lo siguiente. Porque si la suspensión es porque no se le ha notificado la querella que presentó acto hoy, ¿cómo sabe que son hechos falsos los que se denuncian en un documento que no conoce? Llama la atención. Exacto. Llama la atención y se hace ver cómo les da igual la realidad, porque vivimos en los tiempos de posverdad y aquí lo importante es lo que tú digas a ver si resulta creer. Bien, pero en segundo lugar, los hechos de la querella parece que Begoña Gómez sea ágrafa por lo siguiente, porque está colgada en internet íntegra, la querella no está, ha sido reproducida y comentada en multitud de medios, pero es que además su abogado está personado desde hace muchísimas semanas en el procedimiento y todo el mundo sabía, porque el más, Sánchez nos citó, citó acto huir en las cortes, todo el mundo sabía de la asistencia de una querella, ¿por qué no presentó un escrito hace tres semanas? Oiga, que no se le ha notificado personalmente. Esto es una argucia. Por dilatar esto no sabemos con qué objetos y con vender que es una víctima y que, en fin, que es el acosa. Como todo el escenario que ha planteado, hemos gastado cientos de miles de euros en policías, furgones, medidas de seguridad, cuando ella sabía que no iba a declarar. Pues haber corregido esta incidencia hace semanas y nos hubiera ahorrado a los españoles el gasto de todo ese artificio de seguridad porque dice que tenían miedo por su integridad física. Está vergonzoso todo. La verdad es que decíamos que hoy es un día para la historia por las consecuencias que pudiera tener aprovechado la presencia de Javier Pérez en Roldán para que contestara directamente a la portavoz del Gobierno, a la señora Pilar Alegría, que dice que todo está fundado sobre sospechas absolutamente falsas, que no hay nada de nada, pero la declaración se pospone al próximo 19 de julio. Inevitable formular la misma pregunta que al director de este programa, Jesús Ángel Rojo. Bueno, esto no es alargar un calvario. Pues en efecto es alargar un calvario porque además yo estoy convencido que el 19 va a solicitar que se le aplique su derecho a no declarar. Y estoy convencido que no va a responder a las preguntas casi seguro de las acusaciones. Igual ni siquiera a las del juez. Igual ni a las del fiscal y su defensa. Entonces, esto no tiene ningún sentido más que esconder la cabeza, bien, e intentar que a ver si pasado el tiempo que vaya pasando y a ver si esto se arregla. Porque además, si de verdad tan convencida está que todo es falso, qué mejor que aclararlo declarando. Ya está, que le pregunten de lo que pregunten. Yo no he cometido un delito en mi vida, entonces a mí no me importa que me pregunten de cosas que no han sucedido. Javier Pérez Roldán, muchísimas gracias por participar hoy en el Mundo al Rojo, su experiencia y su contestación. La experiencia hoy y la contestación a Pilar Alegría consideramos desde luego que es muy importante para entender el universo de este proceso, ¿no? A Begoña Gómez. Muchísimas gracias, Javier Pérez Roldán, por estar con nosotros. Y bueno, el próximo día 19, como muy tarde, volvemos a hablar. Exacto. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos, por donarnos voz a actuir. Y el 19, en efecto, se vuelve a repetir el mismo escenario. Un saludo, gracias. Porque esta situación se puede mantener sin herir. O sea, yo es que no me entero. O sea, yo como lega en esta materia no puedo comprender que se pueda ir retrasando tanto y tanto un proceso solo diciendo, ah, no, usted me llama, pero yo me lo paso por el forro. A mí sobre todo, José, lo que me llama poderosamente la atención es que todo el gobierno de Pedro Sánchez ha salido en defensa de Begoña Gómez. Entonces, sinceramente, lo que me da la impresión es que están francamente nerviosos de este caso, pero sobre todo que efectivamente se siga tirando el hilo y pueda llegar a Pedro Sánchez, porque si no, no entiendo. Es decir, si es una mujer que en teoría no ha utilizado para nada los medios que tiene por ser la mujer del presidente del gobierno, que no ha utilizado para nada su posición, que no, oye, pues la apartas, la aíslas, oye, es el negocio de esta señora, yo no tengo nada que ver, efectivamente es una actividad que hacía antes, lo cual no es cierto, antes de ser la mujer del presidente del gobierno, o sea, es una actividad que ha iniciado una vez que era la mujer del presidente del gobierno, pero bueno, la puedes aislar, pero claro, cuando sale todo el gobierno, es el gobierno, es el gobierno en tromba para defenderla, realmente no están defendiendo a Begoña Gómez. Realmente lo que temen es esa fundada sospecha social de que detrás de todo esto está Pedro Sánchez, de que hay una trama de corrupción familiar, de que está el hermano implicado, de que están sus máximos colaboradores implicados, que está su mujer implicada, esa es la fundada sospecha social y por eso sale todo el gobierno en su defensa. Bueno, de hecho, estamos hablando de eso que hoy es un antes y un después, no solamente para Moncloa, para el gobierno, sino para el propio Partido Socialista, es decir, lo que hablamos antes, por ejemplo, lo estaba pensando las competencias de seguridad, la decana del juzgado de Plaza Castilla, a nivel de competencia de seguridad, está claro que sería como la autoridad prevalente, ¿no? Y sin embargo, se ha personado allí el jefe de prensa del Partido Socialista, ha cedido a la planta sexta de los juzgados, estaba muy cerca en las inmediaciones de la puerta del juzgado, donde ha entrado Begoña Gómez, como decía Luis Ángel Rojo, cuestión de segundos, es decir, ahí había una serie de personas que no pintan absolutamente nada allí y sin embargo también estamos viendo que la actitud, no solamente al gobierno, como dice, sino del propio Partido Socialista, que no hace nada autocrítica, los barrones están totalmente callados y parece que no está pasando nada, no solamente en el gobierno, sino el propio Partido Socialista. Vamos a poner punto final, aunque nos resulta enormemente difícil, a no ser que quiera hacer algún comentario, desde luego, José Carlos Bermejo, pero vamos a cerrar este asunto con el gran Guillermo Rocafort. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar contigo y con tus oyentes. Buenas noches, Guillermo, no me canso de repetirlo y sin ninguna duda es un día para la historia, queremos recabar tu opinión sobre este día de hoy y también saber qué previsiones puedes tener para el futuro, para ese próximo 19, si esto se puede alargar sin idea en una estrategia que no muchos entendemos. Bueno, hoy es un día agridulce, dulce porque la justicia ha funcionado en el sentido de que ha llamado a declarar a una persona muy sospechosa de cometer cada vez más delitos, como es la esposa del presidente del gobierno. Pero también es un día agrio porque hemos visto cómo se ha intentado a toda costa hurtar la libertad de información y libertad de prensa a los españoles, al objeto de evitar esa imagen a la que tenemos derecho, lógicamente, a los españoles, porque no olvidemos que vivimos bajo una constitución que ampara la libertad de prensa y de información. Entonces, bueno, ahí en ese sentido ha sido bastante llamativo con un grupo de juristas, patriotas, nos hemos acercado a los juzgados de Plaza Castilla, a los pasillos, pues a ser testigos de efectivamente lo que estaba sucediendo. Entonces, no hemos dado crédito. O sea, realmente la policía, ya lo hemos percibido, pero ya podemos constatarlo, está en España única y exclusivamente al servicio de Pedro Sánchez y su familia. Es decir, han hecho un despliegue de 200 agentes del OIP que harían falta, pues por ejemplo, en Melilla, en Ceuta y otras partes calientes de España. Y luego hemos visto cómo la mujer del presidente del gobierno ha disfrutado de un privilegio absolutamente indebido e inconstitucional al objeto de, bueno, no entrar por la puerta de acceso como cualquier otra persona o incluso, bueno, pues evitar que se le pudieran hacer fotografías. O sea, realmente es como si de alguna manera tuviéramos un estado profundo, lo estamos viendo hoy mismo, en el cual Begoña Gómez es una parte esencial del mismo y alrededor de ella, pues no hay libertad de información y libertad de expresión. De hecho, hay que reconocerlo, hemos sufrido a premios ilegítimos por parte de periodistas afines a Pedro Sánchez al fango, precisamente cuando hemos tomado instantáneas de, o lo que hemos podido tomar cuando estábamos muy lejos, en el sentido de que, bueno, pues realmente ya no es solamente que no informan, como es debido, este fango sanchista, esta prensa de la semi-izquierda, sino que además, bueno, hemos vivido casi una situación violenta, ¿no? Porque, bueno, ellos si no quieren cumplir su deber o su obligación de informar e insiste en el fango de la manipulación e insulte la mentira, pues eso es cosa de ellos. Pero que nos vengan a nosotros, ¿sabes? Que estamos de alguna forma ahí siendo el último bastión en España de la libertad de prensa, captando esa instantánea, que nos vengan a intentar primero evitarlo y segundo, pues que les exhibiéramos desde nuestros móviles las imágenes que habíamos tomado, ante lo cual, lógicamente, nos hemos negado radicalmente y hemos vivido pues un momento de muchísima tensión, como digo, porque esta prensa servil no se contenta con la manipulación o el engaño, sino que además manifiesta actitudes verdaderamente violentas en situaciones como esta, en la que todavía quedan, digamos, periodistas y patriotas que legítimamente quieren captar imágenes al respecto, ¿no? Y luego también podemos hablar de muchas anécdotas, como por ejemplo que nos han tenido sin aire acondicionado en un entorno, vamos a decir, de casi 35 grados, ¿no? Con una situación prácticamente de deshidratación, pero bueno, eso es lo que juega el PSOE, juega a desgastar a la gente. O sea que realmente al final está todo programado con sus lacayos, con sus sicarios y luego con estos jueguecitos, como te pongo el aire acondicionado un minuto y luego te lo quito diez minutos. Y realmente tenemos que reconocer que ahí estábamos en un entorno bastante cerrado y con el infierno que hay en Madrid, pues hemos vivido una situación bastante drástica, como tampoco entiendo cómo la prensa ha admitido que la policía envíe a los cientos de periodistas que ha venido al centro de la plaza de Castilla a una temperatura de 40 grados. Es que realmente ¿de qué vamos? O sea, ¿de qué va la policía? ¿Qué quieren? ¿Que se les tuente la cabeza más a los periodistas? O sea, pues que habiliten una zona de sombra, pero es que los periodistas por lo general son bastante serviles, la mayoría, y no protestan. Pero a mí la verdad es que yo también he ido a esa rueda de prensa y digo, pero esto es increíble. O sea, los policías están bajo la sombra bien fresquitos y realmente que los periodistas ahí tragando 40 grados. Pero bueno, ¿qué información se puede hacer? O sea, todo ha sido hoy un sainete, como dice Óscar Puente, pero a la inversa. Un sainete de represión, mentira, manipulación y todos los gestos medidos tendentes a que no haya esa debida información que reclama lógicamente a la opinión pública. La opinión pública está bastante sensible a esta cuestión y luego pues ha cogido muy bien, lógicamente las distintas instantáneas, las cuales han sido los gigante mías, porque desde luego no voy a obedecer normas que vayan contra la Constitución. La Constitución dice que aquí impera la libertad de prensa, que viene alguien que dice que no se puede hablar. Digo, no, no, primero vamos a ver, eso no está publicado en ningún sitio, en El Boni ningún sitio. Y menos que venga un periodista al fango, casi de malas maneras, a arrebatarme el móvil. Hasta aquí podríamos llenar. Hasta ahí se ha llegado a intentar arrebatarte el móvil. Hablábamos de periodistas. En la sala tenemos una muy buena del cierre digital. María Montero quería hacerte alguna pregunta. Guillermo, ¿me lo permites, verdad? Por supuesto. ...de saludarlo. Y como está diciendo él, es una situación que yo como periodista nunca había vivido y luego que esto también no acaba aquí, porque el juez hoy abre la puerta a una serie de diligencias que puede citar posteriormente a miembros de la Complutense y por otra parte que esto se puede ampliar a más diligencias, que no sé si Guillermo lo compartirá conmigo, pero que esto no ha hecho más que empezar con el día de hoy, que lo apunta Liceberg. Guillermo, por alusiones. Haber entendido que si esto no acaba de, que si esto realmente acaba de empezar, me parece que lo ha entendido, pero es que no he conseguido ir muy bien. Ah, vaya. Habías hecho una pregunta, habías hecho una pregunta clara, ¿no? A Guillermo. Sí, que es como la punta Liceberg, lo que hemos visto hoy. Que esto es la punta de Liceberg. Efectivamente estoy, porque con los auriculares Guillermo solo me escucha a mí y tu pregunta para él era que es la punta de Liceberg. Bien, era, en fin, compartir una reflexión contigo, Guillermo, te agradezco. Sí, 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 sí. Es lo que piensas, ¿no? La punta de Liceberg. Sí, sí, estamos en la punta de Liceberg. La prueba está en que la declaración que ha habido luego del rector de la Complutense ya nos ha dejado todos locos, ¿no? Cuando ha reconocido que la propia Begoña le ha citado a Moncloa pues para fijar, digamos, las condiciones de esa cátedra absolutamente antiacadémica, porque yo soy profesor universitario y en la vida he visto una cátedra que no esté en manos de un catedrático o un profesor titular. Entonces, enseguida ha salido la prensa al fango diciendo que, bueno, que había matizado al rector, que no se había pasado en ninguna ilegalidad cátedra. Pero, vamos, el hecho ya de que Begoña Gómez llame al rector de la Complutense, a Moncloa, a cerrar este acuerdo absolutamente antiacadémico, denota hasta qué punto Pedro Sánchez está implicado en esta cuestión y todo el aparataje de Moncloa. Pero ya estamos viendo cómo Pedro Sánchez se ha ido a Alemania, lo cual es una actitud que hay denunciada claramente machista, porque no solamente no ha acompañado a su mujer esta mañana, a ese mal trago, como es una declaración judicial, sino que ha tenido las narices, dice, al fútbol. O sea, ese machismo ni en el anterior régimen. O sea, realmente... Ministerio de Igualdad. Guillermo, llamo al orden... Igualdad de género. Al Ministerio de Igualdad. Señora Roldán. Igualdad, hay que ir a igualdad, denunciar al machismo de Pedro Sánchez. Le ruego, señora Roldán, encarecidamente, que por lo menos con la pasta que le pagamos en el ministerio, coja usted un monto y le monte un pollo al presidente del gobierno, porque la verdad, dejar a la santa, a la santa del trilero, tirada, haciendo mutis por el foro y el otro poniendo pies en volvorosa, oiga, esto es un verdadero sainete. Guillermo, un abrazo enorme. Guillermo Rocafort, gracias por estar con nosotros hoy. Importante día que estamos contando con los mejores. Yo pensaba que se habría ido una corrida de toros, ¿no? Ya para hacerlo más... Se ha ido el fútbol, o sea, me parece absolutamente el colmo. ¿Quieres matizar, Juan Carlos Bermejo, antes de pasar a tu asunto, que además es una exclusiva de cierre digital? Porque, oigan, que no se vayan a creer que con Begoña Gómez terminamos todo. No, no. Esto es un suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue, que a mí me recuerda mucho la caída del gobierno de Felipe González. De otra manera, pero periodísticamente, mucha similitud. Bueno, yo creo que no están nada preocupados en el PSOE, porque ya han llegado a un acuerdo para poner a los jueces. Esto es así, y el día que pongan a los jueces, pues, pueden estar tranquilos. Esa es la historia, lo de siempre. Ni más ni menos que lo de siempre. Con esto que está diciendo Juan Carlos es importante, porque hay sentencias en firmes del Supremo, como ha sido la ilegalización de Bildu por formar parte de ETA o el caso de los seres, con sentencias firmes, es decir, con pruebas probadas en los juzgados, que han sido, bueno, pues no ejecutadas por orden del Tribunal Constitucional, que no pertenece al Poder Judicial, pero que sin embargo se ha rogado la potestad de anular, bueno, por las sentencias judiciales. Es decir, el problema que tenemos es un golpe de Estado desde las instituciones en el que se está rompiendo la separación de poderes. María Montero, antes de irnos al tercer bloque, ¿cuál sería el titular de nuestro próximo tema, que es la exclusiva que barajáis en el cierre digital? Pues sí, exactamente, siguiendo con los planes familiares, fíjate que en Canarias tenemos también un caso que acabamos de destapar y es la adjudicación de casi medio millón de euros, 464.000 euros adjudicados por el gobierno de Ángel Víctor Torres, que ahora es ministro, al que era el marido o la pareja de la exconsejera de Sanidad del gobierno de Canarias, para alojar menas en cuarentena, con una empresa que no existía, que la creó en abril del 2021 y que unos meses después empezó a facturar con el gobierno de Canarias y en seis meses cobró casi medio millón de euros. Yo creo que esto son historias para no dormir directamente porque muchas de ellas parece además que no se ajustan a la realidad, que es un exceso de imaginación, que tenemos quizá todos demasiadas ideas en la cabeza y que estamos haciendo una película de ficción, pero no, no, esta es la España en la que vivimos. Ha llegado el verano y la pregunta que yo les formulo es, ¿quieren perder unos kilos de más? Sí, pues permítenme que les diga cómo. Si les gustaría perder unos kilos de más y que les gustaría utilizar aquellas prendas que tanto le gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y también la más eficaz de hacerlo. Fíjense que en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso, ojo, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no vas a tener que saltarte comidas y ojo, tampoco vas a pasar hambre, ¿por qué? Porque el Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Bueno, regresamos enseguida con la noticia que nos ha propuesto María Montero y con muchas otras más. Full Seguridad protege tus activos de la ocupación, mediaciones legales y efectivas, cobertura inmediata 365 días al año. Full Seguridad, con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Muchas gracias.